El IBEX 35 continúa con su racha alcista, pero de forma moderada. El índice español ha subido este lunes un 1,22%, hasta los 9.750 puntos. La compañía más alcista ha sido Ferrovial, con una subida de más del 3,5%. La constructora se ha visto beneficiada de una buena valoración de los analistas de Goldman Sachs. Y lo mismo le ha pasado Iberdrola. Eso sí, por detrás de Ferrovial, las compañías que más han subido han sido Acciona y Celnextelecom. En cambio, los valores que más han perdido esta sesión en el parque madrileño han sido Acerinox, Bankia y Día. En el mercado continuo, Duró Felgueras ha disparado más de un 20%. Y fuera de España, las principales bolsas europeas parece que también vuelven a la calma después de las tensiones políticas que se vivieron la semana pasada tanto en España como en Italia. Eso es todo, pero recuerde que puede seguir informada en bolsamanio.com. Muchas gracias.